El día de hoy será anécdotas singulares que haya vivido Buenas tardes, para ir calentando motores podemos contar dos anécdotas larvas que hemos tenido en este viaje Saluda, saluda primero Sí, es que eso es parte de lo que vamos a hacer Vamos como anécdota a saludar Vamos como anécdota a saludar antes de contar las anécdotas Entonces saludamos a todos los que están escuchándonos y vamos a compartirles de este viaje que estamos haciendo por México y Estados Unidos Dos anécdotas para comenzar Estamos en México ya cargando las maletas porque vamos a viajar a Austin, Texas Estados Unidos Bajamos las maletas del quinto piso del edificio donde estábamos a la acera, banqueta o vereda donde esperábamos el auto que nos iba a llevar al aeropuerto Y en esa llegó un auto grande Y Erika supuso que ser el auto Y se acerca a la parte de atrás tratando esto ¿Por qué no abre esto? ¿Por qué no abre? Tratando de abrir el baúl del auto A la parte de atrás tratando esto ¿Por qué no abre esto? ¿Por qué no abre? Tratando de abrir el baúl del auto Y la señora que está al volante le dice Señora, hable el suyo, este es el mío Segunda Estamos ya en el aeropuerto Estas son afirmaciones falsas y tendencias Estamos en el aeropuerto de México alistándonos para viajar aquí Y estamos haciendo la fila Y alguien que está detrás mío Me ve que estoy ansioso buscando algo Y me dice, Aurelio, ¿qué está buscando? Le dice, la visa para entrar a los Estados Unidos Ah, pues búsquela usted Yo soy italiano, yo no necesito eso Ah, muy bien, yo busqué mi visa Lo montamos al avión Llegamos aquí en inmigración El encargado ahí de inmigración Me dice, usted puede pasar, pase tranquilo Si usted no puede entrar a los Estados Unidos ¿Y qué fue lo que sucedió? Así para resumir bien rapidito Porque es largo el cuento Él lo cuenta muy largo Yo voy a contar más cortico Estuvo de viaje con la familia De México a Italia ¿El año pasado? Sí Y de regreso De Italia para México El vuelo Así escala en Estados Unidos Pero resulta que al llegar a Madrid Le dicen, señor Usted no puede abordar ¿Y por qué? Porque Estados Unidos acaba de cerrar la frontera Para Europa No puede entrar a los Estados Unidos Tuvo que comprar un tiquete nuevo Para toda la familia Cinco Cinco Para viajar de Madrid directo a México Y perdí el tiquete Y perdí el tiquete Estar de Madrid directo a México Y perdí el tiquete Madrid Estados Unidos Y eso quedó así Desde el año pasado Pues resulta Que lo que habían hecho Era que le habían cancelado El Esta Esta El esta Pero ellos que van a saber ¿Qué es esta? Ellos piensan ¿Qué es esa? Permiso Le han cancelado el permiso En Europa Lo habían anulado Y él no sabía Porque Como él pertenece A la Unión Europea Si él se da cuenta Que le han anulado El permiso Para entrar a los Estados Unidos Lo hace Por Internet Y a la hora Lo tiene Oiga Afortunadamente Los oficiales de inmigración Le dieron permiso De que utilizar el celular Para hacer el trámite Y nosotros afuera Esperando Y nada que salía Nada que salía Y que traía droga Y lo bloqueaban Por la droga Por las armas Algunas bombas Hacíamos todo tipo De suposiciones Y lo retuvieron No La demora Era que él tenía Que hacer el trámite Y lo hizo Y a la hora Le llegó el permiso De la Unión Europea Porque él es italiano Pero lo retuvieron En cambio El colombiano Que estaba buscando La visa La la dejaron pasar Y a la mexicana también No necesito No necesito No necesito No necesito Y al final Si usted lo viera detrás de mí Así como Ustedes saben Lo que es un pavo real Así estaba Más o menos Yo soy Italiano De la Unión Europea Tengo permiso especial Para entrar A los United States Bueno Claro que la Esa la espera Qué susto, no te imaginas Andaba con el cubrebocas hasta arriba Para que no me vieran la cara De susto que tenía Bueno, ahora tienes que contar Lo del vidrio del año pasado Bueno Lo que tenía Bueno, ahora tienes que contar Lo del vidrio del año pasado Bueno Del vidrio del año pasado Ah, sí Estábamos en el curso de hipnosis el año pasado Y en cierto momento Sonó algo muy fuerte Todos, como en México Se sienten los terremotos Todos pensaron A la calle todos, a la calle todos, está temblando No, no está temblando Lo que pasa es que Aurelio Va a salir al patio Y resulta que no se dio cuenta que la vidrio estaba cerrada Afortunadamente era vidrio de seguridad Dejé las frentes marcadas en el vidrio Mientras estaban haciendo las pruebas Las prácticas Las prácticas de hipnosis ¿Te reaste? Se estrelló Dejó marcado Yo fui con el plumón Me puse un círculo Aquí Es una terraza Entonces Estaban haciendo las prácticas Y ya muchos estaban entrando en hipnosis Entonces están totalmente concentrados Y Aurelio sale Se pega y se oyó ¡Pum! Entonces uno se despierta Y abren los ojos Y voltean a ver qué pasa Y Domenico pasa Y regresa Uno, dos, tres Estás en hipnosis Y se sigue a reírse Los dos muertos de la risa Entonces bueno Ha sido Estar con estas dos criaturas Es mucha risa Y la otra anécdota Es que A Domenico le gusta mucho Venir aquí a los United States Y Compra cantidad de cosas por internet Yo Compra de todo Y alguien Le dijo Aurelio O fue Domenico Y compra cantidad de cosas por internet Yo Compra de todo Y alguien Le dijo a Aurelio O fue Domenico 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 Por ahí vi que ofrece en internet Un agrandador de pechos Y Domenico le dijo Tranquila Yo se lo pido Yo lo compro Y dependes también De virilidad masculina Agrandador de virilidad masculina Y de pechos Ahí está Pepe Pepe Ya lo sabe Tuvo la clase Tuvo la clase Ahí en Las Vegas De la gran Y entonces Efectivamente Le hizo la petición Por internet Para que le llegara El agrandador de pechos Y de virilidad masculina Es para el curso El material para el curso Por fin llegó El esperado paquete Oiga Abrimos el paquete Y no era ninguna máquina ¿A qué nos imaginan Que era? Una lupa Una lente ¿A qué nos imaginan Que era? Una lupa Una lente de aumento Dice que para que vea Más grandes sus pechos Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Don Aurelio Dice Pepe Que eso fue en Las Vegas Y lo mejor de todo Es que después de que terminó Rifamos el agrandador Pero eso fue en el primer curso Pepe no estaba en eso Ah no estaba Entonces sí Bueno el primero Bueno ya Bueno ahora sí pongámosle Seriedad a las cosas Entremos en tema Si eran las anécdotas Terapéuticas Vamos a hablar de las terapias Lo que afecta A las personas Consultantes Porque si no son consultantes Y no la está afectando Nada ¿Para qué consultan? Es La realidad Subjetiva Que tienen de las cosas Porque hay dos maneras De ver la realidad La objetiva O sea La del objeto como tal Esto es un vaso Una taza Un recipiente Y está la realidad Y está la realidad subjetiva Lo que a la persona Le parece que es Y muchas veces Eso es lo que le enferma Y pongamos un ejemplo Para hacernos entender Una piedra Una piedra Una simple piedra El distraído Tropezó con ella Y la maldijo El violento La usó como proyectil El emprendedor Construyó con ella El caminante Cansado La usó como asiento Arquímedes La utilizó como Miguel Ángel Extrajo de ella Hermosas esculturas El mexicano Cuco Sánchez La usó Para hacer una cama Y Pedro Infante Le puso la cabecera También de piedra En todos los casos La diferencia No estaba en la piedra Eran silicatos La diferencia estaba En la realidad Subjetiva La manera como Cada persona Miró esa piedra Pues bien Nosotros En la terapia Cuando entrevistamos Al sujeto Nos damos cuenta De Cuál es su realidad Subjetiva Y cómo lo está afectando Y procuramos Ayudarle a cambiar Esa realidad Por otra Difícil Positiva Y más Si se trata Al mexicano Porque usted sabe Que los mexicanos Utilizan mucho La raíz POS POS Ándele POS Órale Positiva POS Dígale Entonces Eso es lo que Tiene que ver Con la terapia Y la salud Ya física Del cuerpo Llega por Añadura Una vez que El sujeto Cambia su realidad Subjetiva Entonces Ahora sí Ya estamos Dispuestos Para las preguntas O por si Alguien quiere Intervenir A ver Levanta la manita O su mano O la manita De la computadora Si alguien Desea hacer una pregunta Pero mientras tanto Si tú tuvieras Que elegir Aurelio Una de las Más sorprendentes Terapias Que se han presentado ¿Tendrías Alguna Que escoger? No sorprendente ¿Tendrías Alguna Que escoger? No sorprendente Sí Y no Porque hemos visto Tantas Que ya es difícil Escoger Pero es interesante Nos ocurrió Y ya Pepe la conoce En Barcelona España Una señora Política Que fue Al curso En silla de ruedas Llevaba Diez años Así Su hijo Casualmente Tenía diez años Y él nunca había visto A su mamá Caminar Al hacer la entrevista Porque fue escogida Por el público Participante Del curso Como la candidata Para una de esas Hipnosis Que acostumbramos A hacer Le pregunto Que si tiene Rabia Resentimiento Y sí Claro Muchos Ella No podía mover El lado izquierdo De su cuerpo No podía Levantar el brazo Ni podía mover Es la pierna Hicimos la terapia Elaboramos Los perdones Correspondientes Pues le ayudamos A que lo hiciera Y magia Al sacarla De ese trance Y abrir los ojos Se puede bajar Ella sola De la camilla Ponerse de pie Y empezar A explicar Y accionar Y está explicando Y accionando Cuando ella mira Sorprendida Que una mano izquierda Pasa por aquí Y se queda Mirándola Y entendió Que ella estaba Me olhando A la izquierda De su cuerpo Después Al tiempo Que yo regresé En otro viaje A Barcelona Fuimos A comer A cenar A un restaurante Cercano Nos fuimos caminando Y a los días Me mandó un whatsapp Con las fotos De sus pies Con eso De que era Tener ampollas En los pies No sabía Que era eso De caminar Y ahora Veo estas ampollas Como con agradecimiento Ya las veo Diferente Eso fue uno Pero ha habido Otros diversos Una En Medellín Pepe va a contar algo Sí Levantado la mano Adelante Pepe Buenas tardes Ábrete el micrófono Por favor Gracias Yo soy Pepe Desde California Don Aurelio El video Que más Me ha emocionado A mí Suyo Y que me enseñó Una lección En espiritualidad Es uno Que usted hizo Una muchacha Llamada Damaris Que era una muchacha Guerrillera Que estaba trabajando De sirviente En una casa Pero en otra vida Había sido alguien ¿Puede referirse A eso? Sí Me lleva La patrona De ella Y era Que estaba trabajando De sirviente En una casa Pero en otra vida Había sido alguien ¿Puede referirse A eso? Sí Me lleva La patrona De ella Para que yo Le haga una sesión Y Al entrevistarla Dice que no quiere Vivir Que quiere morir Pesimista Más no más Que no le hablen De Dios Un enamorado Que tenía Lo mataron El vestuario En la guerrilla Pero que me dio Entender También mató gente Y No era mayor De 16 17 años Le pongo Le calculo Era más bien joven Y estaba trabajando Con el clave Doméstica De la persona Que me la llevó Al entrar En la hipnosis Su esposo Se va a A laborar En el campo Juega Muy feliz Con su hijo Habla maravillas El hijo Va creciendo Y un día El hijo Toma un juguete Que encontró Ahí en esa Casucha Campesina Que era del papá Era algo Que dispara Pero el Joven este Nunca había visto Una pistola Y jugando Con la mamá Le apunta Dispara Y le pega En el pecho Ya la mamá Herida Agonizante Y en eso Llega El esposo Y ese cuadro El esposo Entra En estado De locura Histérico La La mamá Le dice Que le acaba De matar Porque ya está mal Y creo Si no me falla La demora Que también Le dispara Y lo mata Entonces Siren los dos Espíritus El del hijo Y el de la mamá Que fue Por accidente Asesinada Por el hijo Pero La mamá En cierto momento Que mantenía Una relación De mucha armonía De familia Porque eran Los tres Ya Se llena De odio De rencor Hacia el esposo Por haber matado A su hijo Y no quiere Perdonar Entonces al llegar A cierta parte Los separan Ella Va Hacia oscuridad Porque va Llena de rencor Hoy el joven El espíritu Del hijo Va a la luz Y ahí empieza Todo un proceso Bonito Que es muy largo Porque Porque nos dio Una cátedra De espiritualidad Que dice Bueno Pero como hablo De esa espiritualidad Una joven En esas condiciones Y en la vida real ¿Por qué? Pero el video Está en YouTube Lo pueden mirar Ya Gloria Les pondrá el número Para que todos Accedan a él Tal vez Si buscan Damaris Yo pienso Que lo puse Damaris ¿O no? Si Se llama Damaris Si buscan Damaris Lo encuentran Ahora Lo me dijeron Damaris Es una sesión Que dura Más de dos horas Pero Toda la sesión Es excelente Grandiosa Te hace llorar Emotiva Es impresionante Hay varios puntos Yo creo que el joven Era Tenía El Down Syndrome O sea Porque a la edad De 23 años Todavía Jugaba como un bebé Pero ese niño Realmente Pero ese niño Realmente Se volvió un maestro A veces Los maestros Vienen como Con Down Syndrome Y la mamá Lo más importante Que me pareció A mí Es que le leyeron El futuro Esto es lo que vas a hacer Dijo un maestro Allá Tú vas a sufrir Vas a querer morir Y nadie te va a poder matar Y así Estuvo en la guerrilla Le disparaban Nunca la mataban Y finalmente Mostraron el final Cuando tenía 86 años Y vivía debajo Un puente Y ahí fue Cuando subió Y había perdonado Aprendió a perdonar Y se volvió maestro También Pero lo que más Me llamó la atención Fue que la señora Que la llevó La empleadora Le preguntó Don Aurelio Preguntaba siempre Tiene un consejo Para fulano Y el Y el Maestro le dijo Ah no La muchacha Le dijo Usted no cuida A su marido Usted Si él lleva una papa Entonces usted dice ¿Por qué una papa Con lo que él hace? Y si lo va a perder Porque él está alejado Y todo eso Después de eso La señora dijo Don Aurelio Yo me voy a atender A mi marido Y lo voy a A papachar Porque lo tengo olvidado Entonces O sea que el resultado Fue para ambas personas Pero es Es Por eso cuando Don Aurelio dice Si es real o imaginario Yo digo Después que usted ve ese video No puede pensar En nada Imaginario Sí Hay varias Bueno La otra fue al comienzo Cuando estaba iniciando Está hace 25 27 años Me llevo una señora De una población A una hora De Medellín La tierra Del carbón Y En la entrevista Me dicen No quiero A mi hijo Si me lo recibe A mi institución Esa es para Niños Conciéndola Lo entrego Y me olvido De él Yo no entiendo Por qué Es tan creyente Tan bueno Pero la entro En hipnosis Y se va De una supuesta Vida anterior En la que es Hombre Invidente Y además Con ciertos Problemas Comitivos Pero hablaba Maravillas De su papá Mi papá Me anima Mi papá Me lleva Mi papá Me trae Mi papá Me ama En esa supuesta Imaginaria vida Por fin La llega El momento De la muerte Y Asciende A la luz Que muchos Mencionan Y cuando Está en la luz Desesperada Don Aurelio Despiértenme Don Aurelio Despiértenme Don Aurelio Me quiero ir ya ¿Por qué? No despiértenme Ya No quiero seguir Entonces La despierto Y le pregunto ¿De qué le pasó? Aunque digo Despiértenme Puede ser en lenguaje Simbólico Porque en hipnosis Uno no está dormido Y cuando está En la luz Desesperada Don Aurelio Despiértenme Don Aurelio Despiértenme Don Aurelio Me quiero ir ya ¿Por qué? No despiértenme Ya No quiero seguir Entonces La despierto Y le pregunto ¿De qué le pasó? Aunque digo Despiértenme Puede ser en lenguaje Simbólico Porque en hipnosis Uno no está dormido ¿Qué le pasó A doña Furiana? No Me voy ya Mismo Para mi pueblo Abrazar a mi hijo ¿Y por qué? Me acabo de dar cuenta Ahora en la luz Que mi hijo Fue mi papá El que me quería El que me amaba Pues ya me voy A abrazarlo Y se fue Desesperada Entonces hay mucho Para contar Y la mayoría De los casos No son coincidencia La mayoría Porque es exactamente Lo que está viviendo El consultante En la actualidad Y aparece En otra vida Unas circunstancias Muy similar Entonces Pues no nos queda Otra Que confiar Que si hay una energía Que está Actuando Sobre el consultante ¿Verdad? Otra Me llega un joven Estudiante universitario De una universidad De Medellín De gente rica Eafit Y en la entrevista Me dijo Don Aurelio Se lo digo tranquilamente No me da ni pena No quiero ver A los negros No me gustan Yo soy racista Bueno Vamos a entrar Nos al racista A ver qué pasa Cuando está en trance ¿Qué estás viendo? No es una casucha Esas Pérez De techo de paja Y el piso Es de tierra Amarrado en la cabeza Bueno Avance un poquito más A ver qué sucede Hay un barco Esos viejos de madera Hay unos negros Por un tablón Subiendo bultos Llevando El bulto Ah bueno Avance un poquito más A ver qué sucede Y me habla Me habla de los negros Hasta que Un momento me dicen Aurelio ¿Sabe qué? Yo soy uno de esos negros Pues cuando Le saqué ya del trance Que terminamos Los negros Aurelio Ya nunca más Vuelvo a ser racista Y a veces Es una coincidencia Son mensajes Que envía El inconsciente La energía ¿Ok? Luis Morales Buenas tardes Abre por favor Tu micrófono Abre tu micrófono Por favor El tema de hoy Son anécdotas Terapéuticas ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Luis Morales Desde Los Ángeles, California Y pues como dicen Igual practico la hipnosis Y como decía El señor Aurelio Hay veces que Puede ser como que De una forma Chistosa De una forma Este Que Tuve una consultante Que vino Supuestamente A saber De una herencia De un dinero Que dejó Su Su papá Y en vez de eso Lo que ella Encontró Fue Que le dijeran Ahora sí Esa De que A quién les tenía Que pagar ella Porque su papá De esa De que A quién les tenía Que pagar ella Porque su papá Dejó muchas deudas Entonces para mí Eso fue algo Un poquito chistoso ¿No? Porque la señora Yo creo que venía Con el sentido de De interés Recibir Recibir Y mejor Cuando ella tuvo La El trance Mejor Le dijeron ¿Sabes qué? Mira Debo en tal parte Debo en tal parte Y necesito que ustedes Paguen para que yo Esté mejor Y Pues Se fue desanimada La señora Pero pues Como dice Son anécdotas Que pasan Así es Hay muchísimo Muchísimo En todos esos años El maestro Tiene tantos años Tantas anécdotas Igual que los demás Colegas ¿No? Que nos van saliendo Gracias Gracias Sí Gracias Ustedes Hay otras Esas chistosas Hay recientes Mejores Pero como son recientes De pronto están Por ahí Escuchando Los personajes Este es De su patrón No es que mi patrón Se la gana toda Es que mi patrón No me paga Lo que merezco Es que En fin Lo entro Lo entro En hipnosis Y se va Una supuesta Vida pasada En la que Fue un Torero español El Torero lo Corneó Pero lo Interesante Es que Cuando vamos A hacer El cambio De roles Con el Supuesto Patrón Usted No se Imagina Las pestes Que había Un patrón Del De su empleado Claro Es que Él no hace Nada Él piensa Que no me Cuenta Pero él sale Y es que A trabajar Y sale A hacer Cosas propias De él No hace Lo mío Y él piensa Que no me Cuenta Oiga No sabiendo Si reírse O aguantarse Porque tiene Al sujeto Ahí al frente Para crean Lo que es La mente No consciente La mente No racional Disociado Cuando se disocia Cuando divide La racional Disociado Cuando se disocia Cuando divide La personalidad Pero mejor que ese Hemos tenido otros Pero no recientes Pero Pueden suceder Cosas así También sucedió En un curso En la Ciudad de México En De los que hicimos Bueno Si vas a contar O le damos la palabra A Isabel Cristina Adelante Isabel Buenas tardes Muchas gracias Gloria Hola a todos Yo soy Isabel Cristina Veritica De Medellín Yo hice el curso Con Aurelio En el 2021 Y yo llamo Yo he hecho Más o menos 25 terapias Y se las he hecho Amigos Y yo los llamo Conversación sanadora Y liberadora Entonces yo lo que quiero Lo que quiero explicar Es que Yo Como yo lo llamo Conversación sanadora Y liberadora Entonces yo no le menciono La palabra hipnosis Entonces yo lo primero Que hago es como Explicarles Cómo Cómo funciona el cerebro Pues que el cerebro Derecho es más Artístico Más lúdico Más Cierto Y el izquierdo Es más matemático Más rígido Entonces les explico También como ha dicho Don Aurelio Que es como cuando Si el cerebro Izquierdo Se pone como un Un celador Vigilante A controlar Que esto es mentira Que esto me lo estoy inventando Que esto tal cosa Entonces se pone tímido El otro Y no resulta La conversación Entonces yo les hago Como una Una introducción Así Y finalmente La conversación Resulta Pero yo lo que quiero Comentar es Conmigo Conmigo Porque cuando yo Yo siento Que Que me tengo confianza Que lo hago bien Las personas me dicen Que se sienten Livianitas Que quedaron Que quedaron contentas Pero yo quedo ahí Como Me quedo faltando esto Me quedo faltando aquello No hice esto Entonces yo digo Uy ¿Qué hago yo conmigo? Siento que Siento que no confío Y cada que termino Una digo Es que Ay no Yo tengo que ir Donde Don Aurelio Para que me diga Dónde fue que yo Perdí mi confianza Dónde fue que yo Deje de confiar en mí Entonces siempre me imagino Como hipnotizándome Para saber Por qué me critico Tanto Porque Porque si yo digo Si la otra terminó Contenta ¿Yo por qué Yo por qué quedo Con esa sensación? Entonces algunas Ayer por ejemplo Le pregunté a una amiga Que me dijo Que Que tenía mucha depresión Cuando terminó Yo le dije ¿Usted tenía algún Diálogo interno En su cabecita Cuando estaba Conversando conmigo Es que sí Había una parte Del cerebro mío Que me decía Es que Eso es mentira Claro que Había una parte Del cerebro mío Que me decía Es que Eso es mentira Claro que Ella se integró Se involucró Mostraba Muestraba Claras de emoción Mostraba todo Pero ya después Nos pusimos a conversar Qué sentía ella Porque uno siempre ve Que cuando se termina La terapia Ya se acaba Pues la grabación Que uno ve De don Aurelio Uno no ve De pronto Que siguen Conversando ellos En fin El caso es que Yo me puse A conversar Con ella Y ella me dice Es que Yo sí tenía Una vocecita Por allá Que me decís Es que Esas mentiras Que no sé qué Pero no Yo me dejé llevar Y de verdad Que me siento Muy livianita Yo quisiera Como un comentario Sobre eso Porque Porque queda uno Como con Desazón Si lo hice bien Qué pasó Saber si me permites Y con el avenia Del maestro Quiero que todos Escucharme Quiero que todos Entender Que no soy yo El que sana Que no soy yo El que cambia No Nosotros somos Ayuto A modificar Lo que él quiere Cambiar A veces En la entrevista La persona Expresa Varios puntos Y en ocasiones Me ha ocurrido Que me la llevan Hecha en computador Muy bonita Tabulada A veces Hasta bicolor Pero ¿Qué sucede Con eso? La lista Que es hecha Con el consciente De la mente Con el lado Racional Ayala ¿Y qué más le pongo? Póngale Que estoy muy Desobediente Que estoy muy Grosero Mamá ¿Qué más le pongo? Dígale Que va mal En el colegio Que no le gusta La profesora De inglés Listo Me gusta A profesora De inglés Y cuando Ya hago La sesión Y hacemos Todo el proceso Y le pregunto ¿Consideras Que estás listo Preparado Para regresar Y comenzar Hoy los últimos ¿Verdad que te faltan? Sí Ya estoy listo Muy bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahora los ojos Vamos a mirar la lista Y me ha ocurrido Que en dos ocasiones O tres En esos 27 años Que llevo Ninguno De los puntos De la lista Se trató Ninguno ¿Entonces qué? Ay, yo qué Acá es problema mío Esa lista Esa lista La hizo el consciente Y yo trabajé Con la parte No consciente Del sujeto Lo que algunos Llaman El inconsciente O el subconsciente Que es el importante El consciente Muchas veces Miente El subconsciente No Y si la persona En el video Me pone al final Que ya está lista Preparada Para regresar ¿Qué reclamo Me va a hacer después Cuando llegue a la casa Y el familiar Le empieza a preguntarle ¿Usted se le dijo esto? ¿Y usted se trató esto? Ah, no, no Lo engañaron ¿Cómo es que no trató nada La lista? No Para eso se trata Lo otro no Si me permite Si se ve La lista Es la que cambia No pierda de vista Que no es su voluntad Claro Pero acá está hablando No que el paciente Que el consultante Le reclama Sino que ella misma No se reclama Entonces Ella se reclama Porque ella está Trabajando con la parte Consciente de ella Ella creo que todavía Le falta ejercitar Para aprender A ser Como que medio ¿No? Porque nosotros Bueno, al menos Yo aprendí Yo me suelto Yo no sé lo que hago Yo me pongo Y mis guías Son los que me dicen ¿No? Entonces tal vez Mientras tú todavía No vas ajustando eso Vas a seguirte juzgando Criticando Desde la parte consciente Entonces deja De tu inconsciente Que vaya Y dile Si no crece Ni un guía Dile Maestra Aurelio Me estás guiando Con tus manos No sé qué No sé cuánto Listo Y haces esto Y ya se acabó Hiciste lo que en ese momento Tu inconsciente Te dijo Después ¿Qué hago yo? Con los consultantes Le digo Eso que acaba de nombrar Este maestro Le digo Mira Esta lista Que tú estás trayendo No sabemos Si va a salir O no va a salir ¿Por qué? Porque el inconsciente Es el que va a mandar O sea Le aviso antes Igual Así como Con tu amiga Que estabas hablando Le digo Lo que va a pasar Mira A ver Porque te respete Con ustedes en trance Va a haber una A veces De que tu mente Consciente La que sabe todo Te va a decir Oye Esta es una bobada Esta es una tontería Pero por favor Te pido Que le digas Que se espere Que sí Que tiene razón Pero que en este momento Vamos a trabajar Con la mente boba ¿No? Entonces ya no se da Con sorpresas Te comento Lo que yo aprendí A utilizar A ver si te es útil ¿De acuerdo? Sí Y me dime Pero está bien Porque es una Autoobservación De los detalles Que nos hicieron falta De lo que pudimos Haber hecho De más Pero Vuelvo a repetir Yo creo que es correcto Porque eso nos va A ir ayudando Para ir mejorando Nuestra técnica Para hacer los apuntes Para la próxima vez Aurelio Siempre en los cursos Nos ha recomendado Que hagamos Un cierto Un cierto Número De terapias Gratuitas Precisamente Para ir afinando Mejorando Es como andar En bicicleta Al inicio Pues nos cuesta Trabajo Y nos caemos Tenemos que concentrar Nos enfocar Tenía que hacer Tenía que agarrar Es lo mismo En las terapias Poco a poco Conforme vamos Tomando más confianza Pues ahora Y sabemos Que una de las grandes Cosas Durante la terapia Es la confianza Que el propio Terapeuta Tenga en sí mismo Pero eso se va Haciendo Con Con la experiencia Con el tiempo Conforme vamos Tomando más Confianza Pues ahora Y sabemos Que una de las Grandes cosas Durante la terapia Es la confianza Que el propio Terapeuta Tenga en sí mismo Pero eso se va Haciendo Con Con la experiencia Con el tiempo No corramos Antes Cuando ya estamos Estamos dando Los primeros pasos Claro Es que ella dice Que ya tiene Veinticinco Terapias Que ha hecho O sea Considera ¿Cuántas terapias Tienes? ¿Cuántas terapias Ya llevas? Puede ser Quince Veinte mil Terapias Claro Es la práctica Que nos va a hacer Pero te estoy contando Cómo fue Que Pues utilicé ¿No? Hay una Pregunta Que no han hecho Pero como yo Quiero poner un ejemplo Y la voy a hacer Porque me quedo Con la sensación Que se quedó Isabel Ay, ¿yo por qué No hice esa pregunta? ¿Y yo por qué No expliqué eso? Pues resulta Que en varios cursos Y en Que Desde qué edad Se puede entrar En hipnosis A un niño Y yo les decía Eso me depende De la edad Biológica Eso me depende De la partida De autismo Eso depende De la capacidad De entendimiento Que tenga el niño Y yo les ponía Un ejemplo Que no era cierto Digo en milera Porque ya se lo fue Imagínense Que voy en un avión Y el piloto Pierde el conocimiento Preguntan Que cuál De los pasajeros Sabe manejar avión Y nadie alza la mano Pero como yo Me decía bien No quería morir Y me consideraba Muy inteligente Y yo le decía Señorita Si a mí me explican Desde la torre de control Cómo manejarlo Yo pienso Que puedo entender A ver No señor Ya que nadie Me alza la mano Pues venga Haga Si usted es responsable De la muerte De todos nosotros Y esos audífonos Y yo escuché Hola señor pasajero Desde la torre de control Le abra aquí Frank Smith A ver No me voy a decir Explíqueme ¿Qué tengo que hacer? Hay ahí al frente Un avioncita así Que se mueve Un dibujito así En la pantallita ¿Lo está viendo? Sí Pues mueva esta palanca Mueva la otra Para que eso quede así ¿Esa luz cómo está? Yo le iba diciendo Todo lo que me iba explicando Y vamos haciendo Oiga Logré aterrizar bien el avión Eso Que era un ejemplo Para mostrar Que desde que el niño Entienda las explicaciones De este terapeuta Es como el pasajero Que sienta en ese avión Que perdió el piloto Porque quedó sin conocimiento Pero resulta que hace un mes Ocurrió en la realidad En Florida Estados Unidos El piloto Perdió el conocimiento Y fue un pasajero Con la explicación De la torre de control El que logró aterrizar el avión Carlos ¿Listo Carlos? Para aportar Quería aportar Querido maestro Quería aportar A lo que está en este La hermanita Que está diciendo Que ya tiene terapias Hechas realizadas Y está bien Hay que seguir En este camino Hay que seguir Hay que seguir Lo que yo quería aportar Es que no perdamos de vista Que nuestro trabajo Principal es Conectar O bajar el volumen De la parte consciente O lógica Para conectar Con su subconsciente Porque al final El que necesita ayuda O el que presenta Los síntomas Es el subconsciente Al sanar el subconsciente O la parte interior Magia La parte externa O consciente O lógica Sana Ok Gracias maestro Eso quería aportar Muchas preguntas En el chat Sí Ahí estamos viendo Vamos a Vamos a leer Bueno Freya dice Que los consultantes Llegan con un tema Trabajando Los consultantes Trabajan otro Por diseño de la fuente No de nosotros Y ella no se equivoca Lo ha dicho Tú La pregunta es Que si durante la sesión Se puede producir Comunicación telepática Con el sujeto Sí Sí La telepatía Es un hecho Hablando del rey de Roma En el caso Estaba hablando de ti En este momento Eso que ocurre En la vida diaria También sucede En las telapias Bien ¿Alguna otra persona? Ricardo Abre por favor Ezequiel Quiero hablar No Ricardo También levantó la mano Ezequiel Va a hablar Bueno ¿Sabes los videos Del señor Aurelio? Es que antes Yo tenía un concepto De la hipnosis ¿Verdad? Que se trabaja Con la mente Con el subconsciente Pero me impactó Cuando él Cuando él hacía Los cambios De una persona A otra A una persona A la gente Cambio de personaje ¿Verdad? Entonces A veces le oigo decir Que dice Bueno Vamos a ver Que de una manera La imaginación Proceda Pero al mismo tiempo Da la impresión De que es efectivamente Otra personalidad Otro ser El que se comunica ¿Verdad? Y se me hace muy interesante Es algo Sumamente nuevo Y pues En el área espiritual No cabe duda Que hay una conexión A todos niveles Y esa es Esa es la Sería la pregunta ¿Verdad? Que si es La imaginación De De la persona O es una comunicación Hablando de telepatía ¿Verdad? La imaginación De De la persona O es una comunicación Hablando de telepatía ¿Verdad? Con ese ser Con el cual Se tiene Este Una situación ¿Verdad? Conflictiva Usted eso Lo vas a aprender En el curso Ezequiel Pero bueno Si quieres A darle un adelanto Sí dale Tengo un Un adelanto Respándole Bueno Realmente En el El cambio de rol Es algo Que Aurelio Ha Hecho muchísimo En sus terapias Y que Ha funcionado Siempre Bueno La mayoría De las veces Realmente No sabemos En el Que es Lo que Lo que Crea Pero si Dan unos Grandes Resultados Y Hay un Efecto No nada Más En En El Consultante Sino También Hay Efectos Y Hay un Efecto No nada Más En En El Consultante Sino También Hay Efectos Con La otra Persona Y Ahora que Están Hablando De Anécdotas Pues Hay Infinidad De Anécdotas También De Que Por Medio Del Cambio De Rol Se Pueden Reunir Perdonar Inclusive Hasta Sanar Familiares O Amistades Y Padre Hijo Reunir Familiares Hay Infinidad De De Anécdotas Que Seguramente De De Tener No Te Acuerdas De Alguna De Cambio De Rol Si La De México Más Sobre Que Llevaba Dos Emos Separada De Su Esposo Y Algo Incluso Estaba Enamorado Ahora De Otra Persona Tiene 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 Hijos Con Su Esposo Y En La Sesión Tiene Hijos Con Su Esposo Y En La Sesión Se Presenta La Comunicación Con El Supuesto Esposo Y Le Pide Perdón Por No Haber Aprovechado Todos Esos Años De Duda Con Sus Hijos Por No Estar En Fin Le Habla Diferentes Cosas Terminamos La Sesión Y A Los 15 Minutos El Celular De Ella El WhatsApp El Esposo Poniendo Los Mensajes Con Los Mismos Términos Que Hacía Poco Había Expresado A través De La Hipnosis O A Través De Esa Telepatía Coincidencia No Lo Sabemos Otra Me Ocurre En Bogotá Igual Tengo En Hipnosis Una Venera Que Vino De Chile Al Curso Y En La Sesión De Hipnosis Se Presenta El Cambio De Roles Con La Sobrina Que Le Pide Perdón Por No Haber Estado Con Ella Pero Haber Estado Tan Sola En Fin Elaboran Unos Sucesos Familiares Ella Y La Sobrina Termina La Hipnosis Yo pienso Que Me Han Pasado Tres Minutos Cuando El Teléfono Mira Mensajes De La Sobrina Diciendo Exactamente Lo Mismo Este Video Lo Compartí En Youtube Y Ella Muestra El Celular Con Los Mensajes Coincidencia Telepatía Conexión Cuática No Lo Sabemos Creo Que Una De Las Cosas Que Hemos Aprendido Siempre Bueno Desde El Inicio Se Abre Con Yo Todos Los Poderes Que Tiene La Mente Dentro De Estos Poderes Que Tiene La Mente Es Precisamente Esa Conexión Esa Telepatía Que Se Puede Tener Que La Otra Persona Que Amo Demasiado Sane Pues Lo Se Logrará Entonces Dentro 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 Estos Poderes De La Mente Uno De Ellos Es El Poder Solucionar Situaciones Con Otra Persona Claro Está Que Este Tema Lo Domina A la Perfección Ramiro Montaño Psicólogo Que vive En Alemania Y se Está Riendo En este Momento Viendo A estos Principiantes Cómo Explican Lo que Él Sabe Desde La Parte Consciente También Pasa Porque Cuando Tú Hablas Con La Persona Y Le Dices Y tú Querías En su Lugar O sea Cambias El Punto De Vista Ya no Ves Solamente Desde el Tuyo Si No Si Tú Fueras Él Qué Cosas Harías O sea También De la Parte Consciente Y Vamos Cambiando Luego Ramiro Por favor Ahorita Vamos A ver Que Levantó La Mano Se Fue Había Uno De Iphone Que Estaba Por Escribir Ahí Está Iphone Pero No Te Es un Hombre Iphone Solamente Te sale Iphone ¿Qué tal? Buenas tardes Yo soy Roberto Silva Pero No Te Es un Hombre Iphone Solamente Te sale Iphone ¿Qué tal? Buenas Tarde Yo soy Roberto Silva Soy el Maestro ¿Qué tal? Es con respecto Maestro Muy Impresionante Con respecto A los Canalizaciones Se me hizo muy interesante Y precisamente Una de las respuestas Que Que se me quedó grabado Es Que le comentaba Uno de los terapeutas Que si le daba Facultad Para saber Cual terapia Aplicar Y en la En la canalización Le dice el maestro Lo primero que debes de hacer Es Quitarte la responsabilidad Que Con la Con la persona Tú eres un instrumento Simplemente Entonces Desde ahí Empecé a ver mucho La La información Que transmitía Ese Ser canalizado Entonces Estuve viendo Varios de sus videos Y hay mucha información Para cada persona Le tenía una respuesta En su Oiga ¿Y por qué Le volvió el cáncer A esta persona? Porque no ha cambiado Su conciencia O sea Para todos Tenía una respuesta Entonces Dije Impresionante Todo En el curso Hicimos el cambio Información Porque Inclusive Hay canalizaciones Donde dice Que el maestro Va a hacer Esto que está haciendo Ahorita Y va a viajar Con la señora También estuve Viendo algunos videos De Cindy Pulgarín También la señora Extraordinaria En su Sí No, no Disney Ajá Excelente Entonces También Esas canalizaciones Muy interesantes Sí Ahí se ilustra mucho Gracias Héctor Duarte Ya nos quedan Solo 10 minutos Si lo pudieran Conversar Ya sea ahora O en una próxima Oportunidad Que es la xenoglosia Que es cuando las personas Empiezan a hablar un idioma Que no lees Proteo Y que yo he visto Video estudios Aurelio Donde empiezan a hablar Incluso No me acuerdo Si era una chica chilena Que tú tenías En trance Que hablaba Sobre el Egipto Antiguo Y empezó a hablar Cosas En un idioma Extraño Incluso cantó Son experiencias Que son muy bonitas Importantes de comunicar Y que Enlaza muy bien Con lo que estaba hablando Recién Nuestro otro hermano De experiencias Donde habla De la energía Y cómo se manifiesta ¿No? Esta es una forma También de manifestación Que sería muy interesante Que la pudieran comentar Bueno Realmente De la Los anécdotas Que tienes De la Si dejamos Un ratito Que Ricardo Levantara la mano Bueno Realmente De la Los anécdotas Que tienes De la De la Enciencia Si dejamos Chicos Yo practico Artes marciales Y como veo Que hay mucha gente Que se está iniciando En la hipnosis En este camino Y como todo Y como todo Pienso que uno va Aprendiendo Con la práctica ¿Verdad? Uno no puede hacer Una primera hipnosis Sabiendo todo Y saliendo Shudo Que es un deporte Olímpico Creo que todos Lo deben conocer Donde uno lucha Y con distintas Técnicas Los japoneses Tienen una filosofía Que se llama Kaizen Y eso significa Ustedes Seguramente Conocen Cuantas empresas Japonesas Hay Por todo el mundo Súper exitosa Es más Cada vez hay más Y se mejoran Y se mejoran En su calidad Porque utilizan Esta Esta técnica Que significa Kaizen Es Hoy pienso Cómo puedo hacer Lo que estoy haciendo En este caso La hipnosis Mejor que ayer Todos los días Se cuestionan Y tratan De mejorar Su técnica Y así Siempre se van Superando Una buena manera Es cuando Yo me inicié Y pedí así Alguna Algún consejo Yo me inicié Y pedí así Alguna Algún consejo No me puedo acordar Ahora lamentablemente Pero es psicóloga Una colega De las más antiguas Me dijo ¿Querés aprender? Mirá los videos De Aurelio Así es Mirálo Mirálo Y mirálo Por supuesto Por otro lado No quiero extenderme mucho Pero estaban hablando Y dando algunos ejemplos Que suelen surgir En la hipnosis Que tienen que ver Con la ley del karma Que surgen Al menos en mi caso Me ha pasado muchas veces Por ejemplo Una mujer me dijo Que estaba en Alemania En el año 1942 O algo así Más o menos En la época de los nazis Y me dijo Que la llevaban En un auto Encapuchada Con sus dos hijas Secuestrada Obviamente Y me dice Secuestrada Obviamente Y me dice Mis hijas Son las mismas hijas Que tengo hoy Y mi nombre Y mi nombre es Gertrudis Hades Le digo ¿Sos judías? Sí Este Se puso nerviosa Porque realmente Estaba volviendo A vivir eso Entonces Le digo Que solo lo recuerde Como bien aprendí De Aurelio Se calma Y me cuenta Que el alemán Que iba Las mata A las tres Y las tira Del auto Entonces Cuando le dije Que vea los ojos Del alemán Se asustó Porque dijo Es mi ex marido El padre De mis hijas Hoy Y si yo amé A ese hombre Pero bueno Le pedí que interprete Lo que había sentido Y lo entendió Que ese alemán Tuvo que nacer Para darle amor A las tres Y que se mató mucho Pero bueno Eso es para que Pueda creer o no En eso Pero El que le quitan La vida Viene de esta Argentina Yo lo quería conocer A toda costa Porque era la oportunidad De conocerlo Porque yo ya estaba Haciendo regresión Así que Mi colega Y muy apreciada Silvia Sacco Con la que A veces damos cursos Acá en la Argentina Me dijo Mirá Él va a estar Haciendo regresiones Y Quizás no pueda Atenderte Pero yo Igual fui Cerca Un bar cerca Y le mandé Un mensaje A Aurelio Y él me dijo Sí, sí Veníte Entonces fui Fui corriendo Y él me recibió Y me mostró El celular Que hacía No sé Un minuto Alguien le dijo Conociste a Ricardo Nievas Eso nada más Un recuerdo Con Aurelio Muchas gracias Eso de ver Los videos Maestro Yo me atrevo A decir Que Carlos Llerena Es Testimonio De eso Carlos Llerena Creo que empezó Hace tres años La última vez Que vino al maestro Pero sí Creo que empezó Hace tres años La última vez Que vino al maestro Pero si tú le preguntas ¿En qué capítulo Está tal cosa De todos los cuatro mil y pico Que tiene Él sabe Tal episodio Tal esto Tal el otro Está tal caso Él sabe todo ¿Por qué? Porque él Siento que Lo ve tan seguido Lo ve esto Y ahora A pesar de que tiene Corto tiempo Habiendo llevado el curso Y todo Pues se desarrolla Y se desenvuelve Por si le digo Ahora maestro Carlos ¿No? Entonces Él puede dar fe De que esa experiencia Eso que Que llamamos Lo aprendió Y lo sigue aprendiendo Viendo los Los videos Del maestro ¿Verdad? Entonces Maestro Adelante Totalmente Muchas gracias Efectivamente Yo todos los días Que cuelga El maestro Estoy ahí Le falta el audio Tiene mucho audio Hay que cortar esto Hay que sacar esto Hay que poner esto Etcétera Estoy ahí Y yo respetuosamente Lo sigo a diario ¿No? Hasta ahora Hasta el momento de hoy Aparte que te has devorado Varios libros También ¿No? Porque también Le preguntas de libros También te dice También de este Entonces Él se ha metido Con todo y zapatos A prepararse A conocer A ver las Informaciones Que da los demás No es solamente Me enfoco en lo mío Y se acabó No hay que ver Todos los horizontes Porque a la hora Que llega un consultante No sabemos Con qué nos vamos A encontrar No es como ir Al dentista Y ya sabemos Que tenemos Tantas muelas No Acá se presenta El consultante Y no sabemos Qué va a presentar Qué va a hacer Si va a hablar Otro idioma Si va a hablar chino Si va a entrar No sabemos Entonces Lo más conveniente Es así como el maestro Y como maestro Carlos También es prepararse En los conocimientos Para poder aplicar Luego En la teoría También preguntó Clau Qué hace el maestro Aurelio Luego En la teoría También preguntó Clau Qué hace el maestro Aurelio Para prepararse Antes de cada Terapia A ver maestra No hago nada Si yo fuera creyente Entraba al oratorio Rezaba a los padres nuestros Cinco ave marías Un rosario Dependiendo de la complejidad Que yo Tenga prevista Para la sesión Pero como no soy creyente Entonces Desde ese punto de vista Oratorio No hago nada Tampoco Me unto gelatinas Antibióticas Ni nada De eso Que me lleve a un estado Paranoico De conciencia Tampoco Ahora tú Esticadas Nada Simplemente Fluyo Yo sigo siendo Lo que soy Y aplicando Sentido común A la sesión Sí Yo sé que lo llaman Sentido común A la sesión Sí Yo sé que lo llaman Sentido común Y muchos Y yo también Pensamos que es el menos común De los sentidos Pero en realidad No tengo ninguna Preparación diferente Cuando voy a emprender El proceso De una sesión Ok Gracias Tampoco No tengo Meditación Mucha medida He meditado Yo no he hecho Tampoco No sé Qué es eso La única preparación Que tiene el maestro Es su Su café Con leche Ah eso sí Para qué le digo Que es sagrado Que sí Que es sagrado Ok Doctor Ramiro Queremos escucharlo Antes de terminar No sé quién iba a decir Preguntar algo también ¿De qué se está hablando Doctor Ramiro Montaño Muy interesante La verdad Que da un placer Esa es la diferencia Que hay con vosotros Pero con respecto Al inconsciente Tenemos que trabajar Muchísimo La parte del inconsciente Investigar mucho más Yo os invito Que os relajéis muchísimo Y trabajéis El inconsciente Y sobre todo Hacerle un poco caso A Jun Y mirar la parte Del inconsciente A nivel individual Y el inconsciente Colectivo Bueno Y a partir de ahí Pues encontraremos Que en el mundo De lo real Todo existe Minutos antes Que se produzca Aquí la circunstancia Entonces Es así Que decían Pues la telepatía O la habituidad Y todas estas Partes Sí que son reales Porque se dan antes En el mundo En los mundos Más superiores O en los planos superiores En el mundo En los mundos Más superiores O en los planos superiores Se establece Cierta comunicación Antes que se establezca Aquí O que se dé el resultado Aquí Podría quedarme Horas Hablando De este tema Aquí Pero la verdad Es que Es apasionante Es apasionante Cuando entras En A diferenciar El mundo De los resultados O sea El que vivimos aquí Y a Reconocer El mundo De lo real Que es Lo que sería Lo que llamamos El inconsciente Y malla electrónica Y demás Y tenemos mucho Para aprender Pero estamos Poniéndole ganas ¿No? Ok Bueno Ya son las Cuatro de la tarde Hora de Colombia Hora de Perú Maestro Lo siento Isa Guarda Para la próxima No sé Si maestro Quiere Permitirla Permitirla Si es chiquito Isabel También Ezequiel Pero Ezequiel Nos vemos el miércoles Y ahí guardo Todas tus dudas Y es pequeñito Bien Que así como Aurelio decía Que al principio Él se creía El Brian Weiss Colombiano Yo quisiera Sentirme La Aurelia Femenina Pero a veces Siento pena Pues yo digo Pues a veces Me escucho Y digo Uy me parezco A un Aurelio Que pena Así es Eso se llama Modelar Entonces se modela Todo lo bueno No siento pena Tiene permiso De no sentir pena Por favor Claro O sea Es modelar Se modela Todo lo bueno De la otra persona Que tú admiras ¿No? Entonces eso está correcto No sientas pena Listo Entonces nos estamos Discutiendo Sí Los próximos cursos A ver Maestro Carlos Ahorita Lo que ha compartido Acá nos ha compartido Sí ha compartido Discurso A ver En este momento Está Se va Va a comenzar El 15 de De este mes De junio Tres días El 15 al 18 En Austin Luego sigue Madrid En julio Del 7 al 10 Es curso presencial También está el curso presencial Y en línea En Barcelona Este es del 14 al 17 de julio De este año Va a haber el curso en línea El 27 Y 28 de agosto Es con el maestro Aurelio Mejía Y el maestro Avelino Herbaz Los contactos están No se los he dado Pero están en la lista Que puse Está el curso de Lima Perú Del 17 al 20 de septiembre Contacto con Gloria Cosío Y el curso en línea Con tres profesores Y el curso en línea Con tres profesores Doménico Aurelio Mejía Y Jader Núñez Este es del 8 al 30 de octubre El contacto es Erika También ahí está el teléfono Y el curso Medellín Del 4 al 7 de noviembre El contacto es Luz Media Voy a ponerle esta misma lista En YouTube Para que vean los teléfonos Porque se me pasó Darles los teléfonos Al principio ¿Se encuentran en la página Del maestro? No, no están todos allí No están todos allí No están todos allí Así también podría ser Un abrazo Entonces gracias Por compartir su tiempo Con nosotros Gracias maestro En dos semanas Buenas noches a todos Gracias a todos Los que nos colaboran ¡Gracias! ¡Gracias!